Hey muy buenas a todos, aquí nos vemos en el internet comentando y hoy estamos en otro capítulo de Minecraft Bueno, estuve mirando, había que convertirlo en todo el cuarzo que no nos va a llegar para nada En bloques de cuarzo, de una manera, bueno, de cuadrados, pero lo acabé todo Para hacer los pilares, creo que era así, no, estos son para los estes, los cincelados Y los otros, son así Así sería, pero bueno, no sé cuánto necesito, pero no me va a llegar para nada Así que vamos a intentar cambiar al menos las esquinas Esta esquina Bien, esto sería lo que hay que cambiar Esto creo que lo pondré, bueno, sí también Voy a hacer todo lo que puedo Bueno A ver, en qué puedo subir, en esto Esto por aquí Debería hacerme una hacha, pero bueno, como sé que no va a valer para nada Porque total, no... Bueno, venga, a ver si vamos a hacer una hacha Bueno, el cuarzo que cogí, ya digo, no ha servido para nada Necesito mucho más cuarzo Pero bueno Vamos a hacer esto, 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 sí Esto sí Esto por ahí Uy, le di al chat Bueno Vamos a dormir Bien Bueno, bueno, bueno Aquí esto ya tiene calidad, ¿eh? Calidad Calidad, calidad Vale, ese lo he puesto desde abajo Así que este también Bien Bien Cuatro Una, dos, tres, cuatro y cinco Perfecto Eh, ¿qué más tengo? Probablemente para la losa Eh, no es uno ni dos No son tres para hacer una rosa Así que, bueno Dos Y tres Bloque de cuarzo Cincelado, cincelado y cincelado Al final lo encontraré como se hacía todo Pero no nos llega ni para pipas Eh Voy a ir al Nether a por más No, basura, no Minerales, aquí está Un, dos, tres Esto sí Y esto sí Un piquito Y nos vamos Y nos vamos Llevo algo para poner en el suelo No Voy a por algo para saber Para si me alejo Para saber dónde quedaba mi cosa Que llevo De lo que más abunde Sesenta y cuatro Y sesenta y cuatro Bien, vámonos Estoy preparada Y... Na, 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 na Voy a llevar un poco más de comida Para asegurarme de De la supervivencia Y bueno Nos vamos Oh, qué bonito me queda ¡Wow! Adiós 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 Ay Descargando el terreno Tinc Hemos llegado ¡Hemos llegado! Oh, polvo de claustro No lo había cogido del todo Muy bien, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia aquí, creo yo Por abajo, por arriba, por abajo Por arriba, por aquí Voy a hacer una cosilla aquí Así Está por aquí No sé si veréis allá mucho En el Nether Pero bueno No encuentro cuarzo Ah, mira aquí hay cuarzo Hablando del rey de Roma Pero ya digo Me va a hacer falta mucho cuarzo A lo mejor Vengo un día al Nether Y empiezo a coger cuarzo yo solita Sin cámaras Ni... O sea, sin grabar, vaya Porque supongo que es un poquito aburrido Ir siempre al Nether por cuarzo Y estas cosillas Pero bueno Eh... Hoy vamos a hacerlo Ya veré Uy, 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 uy Uy, que la veo va esto Nada, nada, nada Por aquí no vengo No me parece que haya mamada Eh... ¿Por dónde he venido yo? Por ahí Así que Vine por aquí Pues vamos por aquí No Tu, 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 tu Tu, tu, tu Ahí va Va un poquito Le ha guiado el Nether No sé por qué Esto va por ahí Aquí hay más Picando Picamos Cuarzo Es... Dentro de lo que cabe Fácil encontrar el cuarzo Pero... Se necesitan mucho Por hacer estas cosas Lo bueno es que te da experiencia Esto por aquí Vamos a poner esto ¿Qué? Wow Pica, pica Picamos 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 Bien, no hay nada Yo creo que Lo voy a hacer fuera de cámara En el de venial Nether Pero bueno Ya veremos Ya Ya veremos lo que hacemos Y por aquí ¿Qué habrá? Uy Cojo esto Y nos vamos Ya vendré yo Fuera de cámaras Vamos a acabar De coger este Que aquí Hay bastante Bueno, no sé Si os está gustando La serie Para mí la verdad Es que Me divierte mucho Además Ya hace mucho tiempo Que quería que saliera Ya Una actualización La 1.5 Aunque ahora ya estamos Con la 1.5.1 Cada poco Se anda actualizando Y bueno Cosa que yo Desde la 1.5 Hasta la 1.5.1 No he visto Que cambiaran nada Pero Yo no sé Quién hace el juego No sé Que viene Tantas actualizaciones Y al final No mete nada nuevo Pero Ya me explicarán Algún día Eso ¿Dónde está esto? Oh Tengo un marco Es verdad Que quería ir a Explorar Y Al final Vi que el mapita No me llegaba Que es verdad Que se me cogea O algo así Al nether Por cuarzo Arreglando nuestra casita Ya veréis Cuando acabe Va a quedar Super guay la casa O eso espero Yo en otro mundo Que hice Hice una casa Para la magia Así Con cuarzo Me quedó Muy chulo Pero bueno Que achis Aquí hay más Vamos a coger Todo el cuarzo Y nos vamos De aquí Porque Uff Voy a tardar Un cachito Si vengo yo Solita A ver ¿Por qué hay algo? Sí Esto Esto para mí Esto también Esto también Esto también Esto para mí Esto también Esto también Bien ¿Cuánto llevamos? 64 Y 25 No nos llega Para nada Ya digo Uy Me la juego Bien Eh Así Para saber Donde es Mi cosita Bueno pues Vámonos De aquí Bueno Ya que estoy No voy a volver Después Para coger Un poquito de cuarto Que hay aquí Ihh No llego Tiki Taki Vale Bueno Solo uno de cuarto Tampoco me iba A morir Pero bueno Eh Vámonos 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 a casita Tiki Tiki Descargando terreno Uy 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 Que le ha dado Va esto Bien Ya vamos Bien Vamos bien Tranquilo Ahí va Basura 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 Mineral Y bueno Vamos Ahí va Hacer Todo En cuadradito Todo No ves Es que no me llega Para nada O sea Uff Y que voy a hacer Pues Bueno Os voy a enseñar Como se hace esto Se cogen las losas Por ejemplo 18 Yo que se Y ahora ponemos así Y se hace El bloque Cincelado Pero bueno O sea Son Cuántas son Por cada 1 1 2 3 4 5 5 5 10 O sea Necesito 10 De estas 10 10 10 10 Yo tengo 10 Pero es que necesito Hacer el suelo Y las paredes Y buf Va a llevar mucho Mucho tiempo Pero bueno Lo bonito Siempre lleva tiempo Vamos a poner el pilar Piqui Paki Pum Y ahora vamos a poner El otro pilar Aquí Después los pilares Estos van a quedar Bonitos por fuera Porque por dentro No se van a ver O eso creo yo Y si se ve Tan solo Se va a ver Este cachito Ahora Esto para afuera Esto para aquí Bien Ahora la presión Plena es que queda Ya muy bonita Ya miraré yo Esto para mi Después también Hay escaleras De No se abre el ruas También hay escaleras De cuarzo Pero uff O sea El cuarzo Está Muy cotizado Aleluya Bien Esto no es que quede Muy estético Esa Placa La que mejor Quedaría en esto Sería la de metal Pero como funciona Por objetos Yo no tengo ganas De tirar un objeto Para que se me abri la puerta Así que bueno Dejaré esta O una de piedra No sé No sé lo que voy a hacer Esto por aquí Y Tengo más Para hacer Bueno Voy a hacer una de piedra A ver Cómo quedaría Total Por piedra Será Dos piedrecitas Uno y dos Esto y esto Ahí va ¿Qué? Ay es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad De esto es lo que necesitaba Uno y dos Creo que era con esto Sí Es con esto A ver ¿Cuál quedaría mejor? Esta es que Uff No me convence Y esta Me gusta más Me gusta más Sí Esto va para aquí Bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Porque ahora me voy a ir Al nether A por Infracuarzo de este Y bueno Pues cuando volvamos Ya tendré aquí Volveré Y punto Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Comentar Suscribiros Y seguirme en Twitter Arroba Noe González Vare Adiós Adiós Gracias.